Hola, Aries. Hoy es domingo 13 de septiembre de 2020 y antes que nada queremos hacer una breve mención y pediros disculpas, en especial, bueno, a los arianos, porque desde hace un par de días en vuestro signo se escuchaba un pitido bastante molesto de fondo y curiosamente solo pasaba en vuestro signo. Bueno, no sabemos el por qué, cuestión del micrófono y nada, mil disculpas porque sé que a algunas personas les ha resultado molestos, otras no se han dado ni cuenta, así que bueno, por si acaso, pues mil, mil disculpas, creo que ya lo hemos solucionado, estaremos al pendiente cada día de supervisar cada audio para que no vuelva a ocurrir y que no sea molesto. Bien, a medida que se vaya desarrollando esta etapa de tu vida, tu ser interior se irá dando cuenta, es como si hubiera una doble conciencia de que el camino adecuado es el que estás llevando a cabo. Además, hoy tienes un toque de apasionamiento en tu entorno que exalta muchísimo esa parte íntima tuya y apasionada, toda esa pasión que le pones a las cosas que haces. La gente suele pensar en pasión como algo de pareja, pero no, no, tú le puedes poner mucha pasión a un oficio, a un proyecto, a un trabajo o a tu propia vida en general, ¿no? Entonces, todo esto va a caracterizar a las personas de tu signo y sobre todo a todo lo que lleves a cabo de una forma organizada. Por otra parte, hoy hay una concordancia astral muy interesante porque el planeta Júpiter se pone directo, además Mercurio, que es el planeta de la comunicación, hace que tiendas a preocuparte por lo que no puedes solucionar. Sin embargo, en otros aspectos favorables estarás muy claro o clara en todo lo que estés decidiendo y tus reacciones serán sensatas y muy, muy prudentes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, nada de desánimos, nada de venirse abajo. Si reiniciaste un mal hábito de salud o volviste aumentar de peso o volviste a comer o hacer lo que sabes que no te beneficia, en este ciclo se va a fortalecer tu voluntad y recuperas lo que hayas podido perder. Eso sí, jamás te sientas culpable por ello porque la culpa es muy tóxica. O sea, bueno, pues te has dado un desliz, a lo mejor te has pasado dos o tres días comiendo lo que no deberías o has vuelto a fumar o has vuelto a beber o lo que sea que haya pasado, no pasa nada. Lo importante es ser consciente de ello y mejorar. Esta semana entrante, o sea, la que viene, conseguirás lo que te propongas con una firmeza pasmosa, o sea, con una firmeza increíble. Los descuidos podrían causarte serias complicaciones y problemas mayores en cuanto a cuestiones que tengas que estar desarrollando. Así que, a tomar conciencia. En el tema laboral, concéntrate bien en lo que estés haciendo, ya que debido a la posición astral más intensa, por ejemplo, hoy tenemos unos cambios lunares, tenemos unos cambios astrales directos, pues obviamente tienes que tener cuidado porque es como una explosión de energía desbocada. Y por lo tanto, las situaciones que puedan causarte mayores problemas en el empleo son las que debes ir gestionando. Menos mal que tú eres un signo muy profesional, que no eres como otros que les da igual el trabajo, sino que tú te corresponsabilizas de lo que llevas a cabo. Para el tema económico-financiero, en cuestiones de dinero es hora de concentrar apropiadamente tu atención, ya que estar dormido en los laureles o estar sin saber muy bien qué hacer podría causarte pérdidas de dinero o falta de captar oportunidades. Lo más importante es no adentrarse a los acontecimientos. En cuanto al tema del amor, estás en un punto en el que el tránsito del planeta Marte, que es tu regente, que el otro día se puso retro, en esta última etapa excita muchísimo tu imaginación de amor, de pareja. Aprovecha al máximo, por lo tanto, esta inspiración que sientes durante estos momentos, en los que además, por ejemplo, la luna hoy cambia de estado, o sea, hoy la luna pasa al signo de Leo y aunque tú no seas Leo, sí que tienes mucha correspondencia con Leo por el elemento de fuego. Entonces, es como que de forma indirecta te afecta más a ti. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues que tu amor hacia tu pareja va a ser más apasionado, más fuerte, más intenso y te entrarán muchas ganas de hacer cosas distintas. Puede, por otra parte, en horas de la tarde, que exista algo de nebulosa a tu alrededor emocional. Es importante que concedas siempre el beneficio de la duda cuando surge alguna situación que pueda causar confusión o malos entendidos entre tú y otra persona que te encante, que te interese, en el caso tanto de los que tenéis pareja como, o sea, que obviamente estaríamos hablando de la pareja, como de los solteros, si estás soltero o soltera. Hablando de ello, si estás soltero o soltera, hoy tienes un día en el que, aparte de esa confusión, probablemente elijas el plan tranquilo. Estar en casa, viendo una película, en el sofá, tranquilamente, sin demasiado sobresalto. La situación energética de hoy, hoy tu energía ciertamente está muy intermedia en horas de la mañana, o sea, sin ningún sobresalto. Luego sí que es cierto que en horas de mediodía asciende un poquitín, pero en general se mantiene equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu chispa intuitiva que recibes con el tránsito lunar que te acabo de mencionar hace un instante. Y sobre todo lo que hará es concentrarte mucho no solo en la parte del amor que te he comentado, sino también en ponerle sentimiento y dedicación, por ejemplo, a algún proyecto propio de trabajo o alguna situación peculiar que quieras concentrar en ese punto. En negativo, cuidado con dejarte manipular por personas aduladoras, por gente que intente sacar provecho después pidiéndote algún favor. Y también ten cuidado con la falta de consistencia, no en tus argumentos, que tus argumentos son consistentes y muy válidos, sino en el hecho de cómo estás enfocando las cosas, cómo estás enfocando la vida, de qué forma te sientes pleno, plena y feliz. O sea, ahí es donde tienes que tener ese punto muy, muy claro. Y en cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes la sensación como si pudieses volar más alto. Metafóricamente hablando, es como si tuvieses la sensación de que más allá de lo que observas en tus libros, en tus resúmenes y demás, hay algo más. Y eso te puede incitar mucho a buscar fuentes alternativas de conocimiento, escritos que tengan que ver con lo que estés estudiando. Digamos que probablemente se despierte tu gusanillo del conocimiento, lo cual es siempre una enorme virtud, claro. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día fascinante, atrevido, feliz y con una alegría maravillosa. O sea, que concretáis muy, muy bien. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, te encanta su presencia, os gustáis mucho. No me refiero solo al amor, en el caso de que sea tu pareja, sino pues si es un amigo o amiga o un familiar. O sea, os caéis francamente bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, hoy es un día precisamente para esos momentos que te he mencionado antes de tranquilidad, de hacer planes relajados, tranquilos, sin ningún sobresalto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Aries!